Ok, ahora les digo a todas las personas, a todos esos fanáticos que siempre me apoyan, me dan el cariño todos los días, a diario, todos esos mensajes que no he respondido, porque quería hacer este pequeño live, o quería esperar, mejor dicho, el sin tabú, para que ustedes se enteren, pero el sin tabú no es ahora, es el domingo de arriba. Entonces, les cuento que ya yo no estoy trabajando en los medios del Grupo Telemicro, para que ustedes sepan, después de seis años, yo decidí, personalmente, yo decidí salirme del reperpero, porque quiero otros proyectos en mi vida, quiero otras cosas nuevas en mi vida, que ya le estoy planificando, con Dios mediante, entonces, el reperpero no me ayudaba en eso. Y ellos tomaron la decisión de sacarme de la opción, o sea, yo me salí del reperpero y yo tomaron la decisión de sacarme de la opción. Ellos tienen, o sea, ellos saben por qué lo hicieron, yo le agradezco muchísimo, muchísimo, ustedes no saben cuánto yo le agradezco a mi familia Telemicro, porque gracias a ello, tengo los seguidores que tengo, y gracias a ello, soy quien soy, gracias a ello, soy una persona muy conocida, y gracias a ello, lo que tengo en mente para hacer, lo que tengo en los planes, en proyecto, gracias a papá Dios, vamos con todo, porque ya como uno dice, ya ellos te dieron la plataforma, me dieron el nombre, me dieron los seguidores, solamente hay que poner empeño y tirar para adelante, y confiar siempre en Dios, que yo siempre confío. Entonces, quiero agradecer a todos mis fanáticos, a todos mis seguidores, a toda esa persona que lo amo muchísimo, o sea, todos los días ese mensaje, que por qué no me ven en el reperpero, que solamente lo ven por mí, que por qué no tienen la opción. Quería sacarlo ya de las dudas, porque en realidad yo me estaba muriendo por no comentarle, porque eran muchos comentarios para yo decirle a todos lo que pasaba, entonces por eso decidí hacer este pequeño live. Los quiero muchísimo, los amo, los aprecio con todo el amor del mundo, gracias por su apoyo desde el inicio, desde el nivel 1, hasta el nivel 100 desde ahora, solamente me verán aquí en las redes sociales, nadie sabe, el único que sabe es Dios, nadie sabe si más adelante llego a otros medios de televisión, o al mismo, lo único que sabe aquí es Papá Dios.